Gracias por la invitación, Guillermo. Sí, coincido también con vos y con parte de la gente que concurre asiduamente al boxeo. Sí, que ha sido un año, el 2013, muy productivo para los diferentes chicos que compitieron durante todo el año. Yo vi que han progresado varios de los chicos que compiten y que, bueno, gracias al apoyo de la Dirección de Deportes, Guillermo Acarafría, que está al frente, el Intendente de la Porta y la Intendente, que fue muy importante para la subcomisión de boxeo. Bueno, se han podido hacer unos excelentes festivales que la gente pudo disfrutar este año. Y también permitiendo el despegue de boxeadores de salto, algunos ya con alguna pequeña carrera u antecedentes y otros iniciándose también. Sí, bueno, yo creo que hay varios chicos que se destacan. Te voy a nombrar algunos. Daniel Ábalos, Gisela Ábalos, que vuelve a la actividad este año porque tuvo problemas físicos, retorna a la actividad. Sosa, Jorge Sosa, que hizo un año brillante, 13 peleas en el año. Sicto González, el peso pesado. Bueno, debutó Chico de Espejo, que le venía esquivando. Y, bueno, hay diferentes boxeadores que han participado para nosotros. Pero la gran revelación es Fernando Itaca Ruiz, bueno, que tiene un presente brillante. ¿Es posible que integre la Selección Nacional Amateur? Sí, tuve comunicado con Bisbal, que es el presidente de la Federación Argentina de Vox, que me llamó a través del estrenador de Sergio Carabajal, que fue el último rival de Fernando Ruiz acá en Salto, que le ganó Fernando. Sergio Carabajal ya quedó incorporado a la seleccionada argentina de los Cóndores. Y, bueno, gracias a la buena relación que tengo con Acosta, que es su preparador, le dijeron, y, bueno, tuve un llamado y va a tener una prueba, Fernando, a mediados de marzo o abril, a ver si puede integrar el seleccionado de los Cóndores argentinos. Por eso se está retrasando un poquito su llegada al profesionalismo. porque, bueno, es un orgullo para el chico y para la ciudad de Salto que pueda hacer un par de peleas para integrar a la selección del país. Yo creo que a cualquier deportista de cualquier actividad es el mejor orgullo que le puede poner. Gracias. Gracias.